y queridos amigos no cabe duda que la ministra presidente de la de la suprema corte de justicia de la nación norma piña es toda una máster da cátedra de derecho y de independencia judicial ante líderes mundiales líderes internacionales ante la onu y ante los morenistas de forma increíble fue ovacionada pero antes de continuar dale me gusta este vídeo para llegar a más personas cuando vamos a ver a lópez obrador o a los que quieren acabar con el poder judicial la suprema corte las leyes y la constitución los de morena dar cátedra de derecho de leyes de esta forma como a continuación vamos a ver a la ministra norma piña quédate a ver el discurso completo es increíble vamos a verlo a continuación escucharemos a la ministra norma lucía piña hernández presidenta de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal muy buen día tengan todas y todos le doy la más cordial bienvenida a las representaciones de las instituciones convocantes de este encuentro internacional desde hace más de dos décadas ambas instituciones han sido aliadas de este poder judicial de la federación y hemos compartido no sólo proyectos y esfuerzos sino también y de manera sustancial ideales en la protección y garantía de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional gracias a ambos por honrarnos con su presencia en el presidio saludo a mis compañeros ministros de esta suprema corte de justicia de la nación y a la y el integrante del pleno del consejo de la judicatura federal agradezco su presencia agradezco también la presencia de las y los representantes del cuerpo diplomático acreditado en méxico de las 30 naciones que nos acompañan el día de hoy también doy la bienvenida a los representantes de organizaciones de organismos internacionales a la presidenta y presidente de barras y colegios de abogados la declaración universal de los derechos humanos prevé y reconoce la protección por igual de los derechos de todas las personas en su artículo 10 establece cito toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y de sus obligaciones por su parte el pacto internacional de derechos civiles y políticos garantiza que todas las personas son iguales ante los tribunales y que toda persona tendrá derecho a ser oída con las debidas garantías por un tribunal competente independiente e imparcial conscientes del contexto actual y sobre todo de las múltiples interrogantes a que se enfrentan los poderes judiciales no sólo en méxico sino en todo el mundo abrimos este espacio de análisis y discusión con el único propósito de que diversos actores de la comunidad nacional e internacional dialoguemos sobre la independencia judicial en este encuentro internacional examinaremos desde muy diversas ópticas desde la academia desde la experiencia comparada desde las judicaturas la relevancia de la independencia judicial como elemento indispensable para garantizar el sostenimiento y fortalecimiento de los estados democráticos de derecho y por ende y fundamentalmente de la debida garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas en esta ocasión la suprema corte de justicia de la nación en colaboración con la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos y el instituto de investigaciones jurídicas de la unam a través de este encuentro internacional alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial así en los siguientes días dialogaremos con especialistas de varias partes del mundo que nos compartirán sus experiencias y sus aprendizajes nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial que insisto y como lo señalaron tanto la directora de investigaciones jurídicas como el alto comisionado no es un privilegio de quienes impartimos o de quienes lleguen a impartir justicia sino que es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables señoras y señoras y señores todas las autoridades tenemos la responsabilidad compartida de salvaguardar este valor de nuestro estado constitucional y democrático de derecho quiero expresar mi mayor reconocimiento a las señoras y señores legislativas legisladores aquí presentes de todos los partidos políticos por participar y dialogar con nosotros recientemente la relatora especial de naciones unidas sobre la independencia de los juzgados de los magistrados y abogados que también nos distingue con su participación en este encuentro reafirmó que uno de los propósitos de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos al respecto permítanme recordar ante ustedes que durante la sexta edición de la cumbre judicial iberoamericana en el año 2001 y tomando en consideración que a la par de los esfuerzos que se realizan en lo que se ha denominado reforma judicial en el ámbito iberoamericano se observó que cito es indispensable dar respuesta a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica profesional y ética de quienes depende en último término la calidad de la justicia de esa forma fue aprobado y promulgado el estatuto del juez iberoamericano que dispuso como garantía para los justiciables que los jueces sean independientes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentren tan solo sometidos a la constitución y a la ley con estricto respeto al principio de jerarquía normativa y se enfatizó que los otros poderes del estado y en general todas las autoridades instituciones y organismos nacionales o internacionales así como los diferentes grupos de organizaciones sociales económicos y políticos deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura la independencia judicial está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas la independencia y la responsabilidad de los jueces son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces así ha sido reconocido en numerosas ocasiones por el sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo en el caso del tribunal constitucional contra perú cuando la corte interamericana consideró que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces y para tales efectos los diferentes temas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para su nombramiento como para su destitución recordemos también el caso villaseñor velarde y otros contra contra guatemala en donde se sostuvo que la independencia judicial es en efecto un principio ampliamente reconocido un objetivo principal de la separación de los poderes públicos resultando indispensable para la protección de los derechos fundamentales y específicamente en el caso ríos ábalos y otros contra paraguay se señaló que se trata de uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso por lo que cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de las jueces y los jueces en sus cargos se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo octavo punto uno de la convención por supuesto en una democracia constitucional son atendibles las opiniones que sostienen que los derechos son precisamente un producto de la democracia y que como tales están sujetos a la regulación de la ley a los resultados de procesos políticos y de reflexión colectiva desde esta postura los derechos pueden y merecen ser entendidos como el resultado de la conversación democrática extendida en el tiempo pero también es preciso comprender como lo hizo también la corte interamericana en el caso yatama contra nicaragua que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a las personas sus garantías y el estado de derecho constituyen una tirada en la que cada componente se define completa y adquiere sentido en función de los otros la democracia la democracia implica entonces gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad es un todo mayoría mayorías y minorías en este marco ningún estado de cosas puede suponer suponer un dominio para derrotar para derrotar o sepultar los derechos fundamentales universales interdependientes indivisibles y progresivos de todo ser humano una democracia tal como lo dispone nuestra ley suprema nuestra constitución es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural de nuestro pueblo en esas búsquedas del mejoramiento constante la independencia judicial ocupa un lugar de la mayor relevancia preservemos la independencia judicial es nuestro patrimonio es un patrimonio de la humanidad la independencia judicial es un derecho de todas las personas es un derecho del pueblo este encuentro internacional tiene precisamente el objetivo de continuar construyendo un México que garantice de mejor manera los derechos de todas las personas muchas gracias gracias por su asistencia aplausos 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 a 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 Gracias.